Una denuncia anónima y acudió la policía y encontraron a tres menores de edad encerrados y encadenados. Oye, qué caso tan terrible es este. En, a ver, Bugambilias, con vía chiquita, así se llaman las calles. Terrible, es uno de los niños que están hasta colgados de la pared, es un clavo como cuadro, algo así. Un sol de 14 años de edad encadenada del cuello a un muro. Ya, sí, 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 sí. Sarai, de tres, y Rafael de cinco, que no habían comido en las últimas 48 horas y también tenían cadenas en el cuello. Pero no es posible. Sí, sí, es posible y la denuncia de los vecinos facilitó que se armara un operativo. Gracias a eso, según explicó la delegada, se pudo entrar y rescatar a los niños. Huellas de maltrato, condiciones sin salud, pues están encadenados. Ajá, sí. ¿A dónde pueden ir a sus... A ningún lado. Y no comen, pues, ¿cuál? Un mueble de situación muy precaria. Terrible. ¿Lo están buscando ahora los familiares para...? La casa es una chocita paupérrima, en medio de un matorral ahí. ¿En qué delegación fue Héctor? A ver, déjame revisar, no lo dije, ¿verdad? No. Magdalena Contreras. Magdalena Contreras. Qué raro. Sí. En la Magdalena Contreras. En Magdalena. ¿Pero por qué quieres saber? Porque hay zonas que, por su misma situación como Ixtapalapa, se presentan mucho los casos de abusos. Pues, bueno, pero, pues, Nesa y... ¿Cuántos años están? No, no, está rodeada la ciudad de ese tipo de situaciones que no te permite decir que toda esa gente es así o así, ¿no? A mí me encantó el operativo porque a una semana de haber tomado posesión del cargo la delegada, con este caso hizo declaraciones muy fuertes de cómo iba a procurar que los niños y los jóvenes en su delegación, pues, tuvieran la posibilidad o bien de denunciar este tipo de situaciones extremas, que no es difícil que se den en otros lugares, o bien de incluso hablar pidiendo auxilio en caso de abuso por parte de sus padres.